Buenas tardes aquí estamos un ratito más para estar juntos y voy a hacer hoy unas unas pequeñas tarjetas probando texturas y mezclándolas con los polvos de embossing de WoW así que voy a poner la cámara en la mesa de trabajo ahí está me he demorado un poquillo porque estoy ahí con el chat a tope que tenemos ahí una persona muy cercana complicada de salud pero bueno, ahí va entonces vamos a hacer estos tres hola, hola Mari, ¿qué tal? hoy vamos a hacer estas tres figuras o formas que le voy a poner alguna textura la voy a mezclar con polvo de embossing de WoW no derritiendo sino que mezclando con la pasta de textura hay un poco de ruido porque la persiana se está moviendo mucho pero bueno, es parte del escenario es parte del escenario voy a mirar un poquito el WhatsApp que estoy aquí atenta a unas noticias y ya vamos empezando pues ya entonces vamos a ir empezando vamos a poner aquí nuestra protección que es un folio y vamos a usar estos stencil que son de la marca WoW también este de corazones que lo voy a poner en el corazón y este otro de topitos o puntitos que lo voy a poner en estas otras entonces vamos a lo vamos a quitar aquí del embolsorio quedan bastante bonitos esto ya lo he usado haciendo alguna tarjeta también con los polvos y la verdad que quedan muy bonitos entonces aquí tengo la pasta de textura que puede ser cualquiera ya la marca aquí no importa y la voy a mezclar con alguno de estos de este trío del trío Forever 13 que tiene la verdad uno súper voy a mezclar este que se llama Grape Cratch que tiene unos pigmentos como lila y este otro que es Alda Jazz que tiene pigmentos turquesa voy a probar con estos con estos dos a ver qué tal voy a usar esto que son una una huevera de la nevera pero que no las usamos y la voy a usar hay que darle uso a las cosas porque si no se quedan ahí atrapadas en nada siempre me pasa con esta que me cuesta mucho abrir vamos a ver vaya voy a amanecer sin fuerza ¿qué pasa? debe ser el calor que ya aquí está empezando a apretar el calor y ya los días se ponen un poco pesaditos pues no quiere madre mía ¿qué vamos a hacer? me voy a pasar el directo aquí abriendo el tarro ay dios mío menos mal que no estamos contra el reloj porque si no ahí estaríamos bien apañados ya no quiere es que no quiere el jodido a ver igual que tengo las manos un poco sudadas en este momento podríamos irnos a publicidad pero no se puede ay por fin bueno esto voy a tener que limpiar la orilla porque está todo ahí y ese es el problema entonces vamos a sacar un poquito de esta pasta de textura lo voy a apretar mucho por si necesito y le vamos a poner uno de estos son así tienen brillantina y tienen un pigmento lila super bonito a poner otro poquito que no falte y ahora ponemos este otro y con un pincel que tengo que tiene las cerdas un poco duras porque ya está tan usado esto que bueno da lo mismo se puede lo puedo mezclar aquí que no me va a dar pena que se echa a perder porque ya está bastante usado vamos mezclando con mucha calma hasta que logremos una pasta con esto aquí vamos a probar como queda porque éxito garantizado esto no tiene yo aquí estoy experimentando y ahora con la otra paleta de estas mezclo el otro es muy entretenido mezclar cosas un poco mejor igual con turquiesa no sé bueno vamos al lío vamos a poner esto por aquí limpiar un poquillo y vamos con los corazones vamos a poner corazones con esta si queda mal pues no pasa nada no pasa nada bueno está bien ha quedado bien vamos a dejar esto aquí para limpiar poner una toallita para que no se ponga duro y no se eche a perder el estén y limpiando las cosas para que duren un tiempo porque si no se echa a perder bueno aquí ya tenemos los corazones que me imagino que cuando seque se va a empezar a notar el brillo así que lo vamos a dejar por aquí y vamos a poner otra textura con esto la voy a poner ahí esta y la vamos a meter pues debería tener aquí algo con agua para meter el pincel para que no se ponga duro pero bueno las toallas humedas también nos salvan es para no dejar todo ahí todo pringado como dicen aquí y ahora le vamos a poner esta con turquesa aquí vamos a poner algunos hay que poner bastante en bastante pasta en el pincel aunque igual me quedaría mejor con la paleta porque es más fácil con esta yo creo se esparse mejor pues sí esto va mucho mejor vamos a ver esto todo y en el pincel por ahí lo voy a dejar todo lo que voy enfociando lo descambio de sitio y ahora vamos levantando me gusta me gusta como queda esto lo voy a secar un poquito con la pistola de calor para acelerar el proceso con la pistola de calor con la pistola de calor igual se nota ahí los brillitos del polvo entonces ahora le vamos a seguir poniendo cosas porque así queda muy pues un poquito ososo entonces tengo preparado aquí porque a esto le vamos a poner un poquito de color aquí tengo agua voy a mojar un poquito el papel y le voy a poner de estos que son lápices rotuladores acuarelables que tienen glitter que son así estos uno lo aprieta aquí aquí dice push uno aprieta ahí sale el líquido ahí le vamos a ir poniendo unos toquecitos por aquí a este le vamos a poner con ese color y un poco de este amarillo y otro poquito de agua y vamos a ir mezclando los colores y lo voy a dejar aquí para que seque y estos otros tengo todo aquí tengo todo aquí un papelito lo voy a poner aquí al lado le habíamos puesto agua pero como ya hace calor esto se seca muy rápido le vamos a poner unos toquecitos aquí de azul y este es como un poco verde musgo o así a este le vamos a poner más color inche y un poquito de amarillo porque el amarillo siempre viene bien y otro y más agüita y más agüita estos trozos entonces pero el papel de acuarela claro queda mucho mejor también con el papel este para mix media pues también queda súper bien pero este tiene bastante gramaje entonces también aguanta bastante el agua exactamente no recuerdo el nombre que tiene este papel ahora mismo pero es un papel que tiene textura vamos a secar ahora vamos a secar ahora Y ya está. Lo bueno que tienen estos rotuladores Spark, que son de Spectrum Noise, es que dejan un brillo que no sé si se puede apreciar. En la cámara, porque estos tienen glitter, entonces al secar, dejan un brillo. No sé si se puede apreciar o no. Pero a la vista, queda muy bonito. Queda súper bonito. Y ya tendríamos aquí, nuestras figuras, ya con decoradas. Con textura y con todo. Voy a limpiar las manos, porque las tengo con la tinta del rotulador. Mientras más limpio, es mejor. Secamos y ya está. Entonces, a esto yo quería ponerle... Tengo aquí unas figuras geométricas recortadas. Que cuando voy probando los troqueles que me envían, recorto varios al mismo tiempo. Entonces voy con diferentes texturas. Hola Conchi, ¿qué tal? Entonces ya más o menos... Lo tenía ahí, le había echado el ojo. Dije, bueno, esto ya hay que ir usando estas cosas. Y creo que sí, van quedando súper bien. Esta también. Por aquí. Esta sí, seguro que la dejo aquí. Es esto. Tiene tanta... Voy a bajar un poco la persiana. ¿Por qué? Ya empieza el sol a bajar por aquí. Entonces ya me empiezo a jugar una mala pasada. Y me da demasiada luz. Ah, me estoy probando... Ah, yo creo que en esta ahí está mejor. En una de estas... Aquí, claro, aquí se nota muchísimo mejor. Porque lo quiero poner algo así. Entonces esto iría... En la base que tengo aquí. Aquí tengo una base. En esta base voy a pegar... El troquel. Perdón, la figura troquelada. Y aquí encima voy a pegar... Estas texturas que hemos hecho hoy. Y entre medio le pondremos algunas flores. Más adornos para que no quede tan así... Tan vacío. Y aquí encima. Y aquí encima. El corazón. Por ahí. Entonces lo primero es pegar... Esta figura aquí. Y aquí encima. Y aquí encima. Que va más allá. Ya le va a poner así. esta por aquí y vamos a pegar la otra este es igual por los dos lados, no me había dado cuenta así entonces para pegar el corazón aquí voy a usar unos de esta cinta doble cara de esponja para que quede con relieve entonces primero le voy a pegar al centro y luego lo reforzaré a ver como queda porque quiero meterle algunas ramitas por entre medio entonces tengo que dejar un espacio este dijimos que le vamos a poner aquí esta otra hacemos lo mismo y 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 aquí tenemos las dos más o menos formadas entonces ahora vamos a ir adornando lo había dejado antes preparado si ustedes vieran aquí todo el rincón como lo tengo, aquí está lleno de cosas y por acá, lleno de cosas entonces, porque como voy sobre la marcha viendo que le voy a poner pues está todo ahí pero bueno estas son todas hojitas que voy troquelando y voy guardando para cuando la ocasión lo amerite porque nunca sabemos cuándo entonces me gusta tener bastantes cosas troqueladas así que cuando me pongo ahí le doy como loca a la maquinita para tener, veis que aquí también tengo bastantes entonces tengo eso por un lado también había dejado por aquí alguna alguna de esta blonda porque también quiero ponerle aquí por ejemplo vamos a poner esta porque va cambiando inmediatamente a medida que le vamos poniendo claro es mejor tener donde elegir a quedarse ahí y ahora que le pongo a esto entonces yo creo que esa va por ahí y lo que me gusta hacer es primero ir como poniendo así encima las cosas para ir viendo como quedan y cuando ya pues el resultado me gusta ya empiezo con a pegar todo esto ¿saben por qué? si voy pegando y después digo pues esto no quería yo así es tarde es tarde entonces mejor ir armando un poco el el cuento aquí a ver cómo va quedando si me gusta si no me gusta pues esto así me va gustando no sé si a vosotras les gusta pero a mí me va gustando y esta otra no, a esta no le vamos a poner cinta ni blonda ni nada sino que le vamos a poner directamente algunas hojitas que vayan asomando por ahí otras por acá y así más o menos bueno esto ya lo voy a ir pegando porque ya me va gustando como queda entonces vamos a ir para ir agregando las otras cosas que le vamos a poner encima vale entonces esta por aquí hay que pegar un poquito está enfocando ahí que pegue un poquito en el corazón por ahí y vamos a poner esto no es un encaje porque es como tejido se me fue el nombre de esto un bolillo puede ser puede ser un bolillo el troquel este este grande es que es genial si 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 donde eres donde eres broderí pero el broderí también es este mira a este también le llaman broderí que es como de tela la otra la otra es como tejido bueno un adorno no nos vamos a complicar la vida ah pero si eres chilena pero chica si yo también yo también yo también soy chilena es que como igual nos seguimos en instagram pero como tenemos nombres tan raros en instagram ay chiquilla y de que parte de chile eres a ver ahí porque si eres en viña pues mira te puedo llevar el troquel te lo llevo te lo envío yo voy a ir dentro de poco y te llevo el troquel y te lo envío te lo hago llegar en viña es bonito en viña me gusta me encanta si igual después en instagram estamos nos seguimos en instagram o que a ver cuéntame porque si nos seguimos en instagram me mandas un mensaje y ya quedamos y te llevo el troquel porque aquí a mi me resulta más fácil conseguirlo yo sé que allí de repente se demoran en llegar aunque estos a mi me los envían desde china estos vienen todos de china no es lo mismo claro aquí se demoran menos en llegar aquí todas las cosas de aliexpress y todo eso me llegan como en dos semanas diez días yo sé que allí se demora mucho más pero bueno todo es posible todo es posible justamente ayer se casó una amiga en viña y estaba asistí a su ceremonia a través de Zoom así que estuve ahí pues yo llevo todo lo que me quita es la maleta pero nada el troquel te lo puedo llevar bueno te puedo llevar Mario el troquel si quieres pues ya ya te digo me envías un mensaje y hablamos ah pues ya si me sigue pues nada me enviamos un mensaje y hablamos vale así me gusta así me gusta bueno ahora le vamos a poner algunas flores porque ya tenemos las hojitas ahora vamos a poner algunas flores que ya no sé si ponerle pues tengo flores de velum tengo flores de colores y tengo estas y yo creo que estas le vienen al corazón así como le quedan bien al corazón que bien eso es lo bueno de hacer los directos en vivo porque uno va conversando osea yo esto mismo lo puedo hacer sola pero es que no tiene mucha gracia y me parece que hoy yo me iba a conectar a youtube y me conecté aquí se me olvidó pero bueno da igual después subo este este video lo pongo en youtube igual así que queda en las dos partes es que a veces me despisto un poquito porque ya como estamos metidas en todas las redes sociales pues yo ya no sé donde a qué botón le doy porque tengo tres aplicaciones en el ordenador para transmitir en vivo entonces pues ya no sé ya no sé pero en todo caso las voy grabando en las otras plataformas también a ver yo me había puesto en youtube y después estaba hablando con alguien que tenemos una persona muy querida que está muy complicada de salud entonces me están hablando y de repente le di a finalizar y porque dije voy a parar un poco para responder el whatsapp y todo eso y después le renuevo la transmisión y después le di a esto otro y ya me di cuenta cuando ya estaba al aire ya estaba al aire porque en youtube no tengo musiquita y aquí tengo musiquita entonces de repente dije yo aquí hay algo raro porque yo estoy oyendo música y claro era eso pero bueno está bien estarán mis seguidoras de youtube ahí no entendiendo nada porque dirán esta mujer para donde se fue este si si esto lo venden aparte porque yo compro compro los envases grandes te voy a mostrar los envases que compro lo compro así que son de 500 500 mililitros y luego voy envasando compro envases pequeños y lo pongo en este para los trozos más grandes para pegar los trozos más grandes y luego los chiquititos los que tienen más definición y cosas así uso estos y son súper baratos haz la lista haz la lista si estás a tiempo son súper cómodos porque tú lo vas rellenando y es genial es genial genial entonces así no te manchas tanto y vas poniendo el pegamento justo que se necesita ahí está esta está quedando bastante así como romántica me gusta pues yo creo que esa ya me voy a aplastar un poquito más no le voy voy a poner más cosas si este lo compré en las tiendas de aquí online bueno también lo compré es que las tiendas físicas de aquí también también los tienen entonces me resulta fácil yo cuando ande por ahí te compro te llevo esto lo compré vamos a dejar ahí para que se vaya asentando el pegamento y vamos a seguir con esta otra que a esta le voy a poner más colores le vamos a poner más colores acá tengo así voy cuando voy recortando todos los diecats de las colecciones y las voy guardando así en estas bolsitas entonces hay momentos que digo me voy a recortar me pongo a recortar como loca y la voy guardando entonces así ya tengo cuando necesite adornar cualquier cosa ya tengo ya mis mis diecats preparadas ya bonito ese si me gusta esta otra una vez así también esta ah mira esta queda mejor si queda más bonita esa si tengo aquí a ver la otra vamos probando esa también eh también me gusta si me gusta me gusta me gusta esta mi marido dice yo estoy loca porque hablo sola en fin esa si esa que genial esto pues si esta la vamos a poner aquí y la vamos a poner también con con esto que le vamos a hacer pero a veces cuando estoy trabajando que no esté en directo ni nada hablo sola porque yo me digo a ver cómo queda esta y me digo a mí misma si si queda bonita pero yo creo que a todas las que hacemos manualidades y cosas de estas nos pasa ahí ahí en viña había una tienda grande de de scrap porque yo estuve allí hace no sé tres tres años atrás yo creo que estuve allí y fuimos a ver una tienda de scrap que estaba en la calle Valparaíso me parece me parece que era ay que bonita va que blanda me gusta bueno ahí entonces tenía también ah aquí está no me acordaba dónde está que tengo estos diecats que son gorditos estos son de estampería yo creo que este es de la colección de Cristina Radovan entonces me gustan mucho y le vamos a poner alguno aquí porque hay que ponerle algún algún título y este claro de love a este le queda aquí pero a mí que he pintado y este otro aquí de veranito y cosas así pues aquí también este le queda bien aquí yo creo y si le agregamos alguna una mariposilla por aquí si me queda bonita si me gusta puede ser puede ser puede ser una galería fontana no aquí ya no recuerdo los nombres ah mira ahí ahí sí vale es genial ir haciendo esto que sea así como interactuado vamos a ponerle a esto aquí aquí decía remember today pero bueno yo le voy a ponerlo encima y ya está, se acabó y otra sí aquí a panela de su de sainte chine y la mariposa a la mariposa le vamos a poner doble para que quede un poco más en 3D ahí está pues ya yo la dejaría así no le pondría más cosas porque ya sería recargarlas mucho y me gusta el resultado empezamos haciendo una cosa y acabamos haciendo otra completando completando con otra cosa así que pues aquí les presento a la tarjeta Love con un aire muy muy romántico y la tarjeta FUNCHINE con colores muy de veranito primaverales queda muy bonita bueno chicas aquí ya tenemos el el proyecto acabado y como siempre muchas gracias por acompañarme y pasar un ratito genial así que Mari nos estamos comunicando vale así que nos vemos por aquí por Twitch el próximo lunes y el viernes estamos en Instagram el viernes vamos a hacer truquillos con los polvos de embossing wow y el papel velo eso es lo que haremos el viernes por Instagram así que yo voy los lunes por Twitch los miércoles se supone que es por YouTube pero bueno hoy se me olvidó lo siento perdón perdón y los viernes por Instagram así que a cuidarse mucho y nos seguimos viendo en los próximos directos chao chao y